Les habla el Dr. Federico Ash de MedStar Washington Hospital Center en Washington, D.C., director asociado del Laboratorio Centralizado de Ecocardiografía en MedStar y profesor asociado de la Universidad de Georgetown. Es un gusto para mí presentar el contenido de las nuevas guías para la evaluación de función diastólica del ventrículo izquierdo, que es simplemente un update de las guías que se han publicado en el pasado. Estas guías han sido escritas por un grupo de expertos liderado por el Dr. Sheriff Nagué, de Houston Methodist, y he contado con la ayuda para la traducción de las doctoras María Sol Andrés y Mariana Magía del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Los objetivos de esta presentación son determinar cómo debemos identificar la presencia de disfunción diastólica mediante ecocardiografía en pacientes con la función sistólica del ventrículo izquierdo conservado, entender cómo aplicar estas guías de la función diastólica para estimar presiones de llenado y el grado de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, aprender a estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en poblaciones especiales, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica o aquellos pacientes con fibrilación auricular. En estas guías vamos a encontrar una intención de simplificar algunos conceptos que en las guías previas eran bastante complejos y por otro lado vamos a intentar agregar datos que la literatura en los últimos 5 o 6 años han surgido de modo que tengamos un mejor entendimiento de lo que es disfunción diastólica, presiones de llenado, etc. Quiero empezar con este diapositivo que es realmente un concepto muy genérico que habla sobre la función y el llenado miocárdico, realmente tratando de hacer hincapié en el concepto de que la función diastólica y la función sistólica están acopladas, están acopladas al punto en que dependen en mayor o en menor medida en cada una de las diferentes situaciones una de la otra. O sea, existe una interacción entre lo que es la función diastólica, sea la relajación, el llenado, el recoil del ventrículo y lo que es la contracción que ocurrirá luego de esta relajación. O sea que el concepto de función sistólica y diastólica, por más que uno intente desde un punto de vista teórico diferenciarlo para poder hacer una evaluación, están intrínsecamente muy relacionados. Este diapositivo trata de traer algunos conceptos básicos sobre lo que es la función diastólica y cómo es que la evaluamos. Como bien sabemos, el método estándar de oro para la evaluación de la función diastólica en realidad es el cateterismo y teniendo la posibilidad de tener un catéter dentro del ventrículo izquierdo y dentro de la aurícula derecha, entonces debiéramos tener la posibilidad de hacer mediciones intraauriculares e intraventriculares para poder realmente tener estas presiones o estas curvas de presiones como vemos en este diapositivo. Las presiones de llenado se refieren a presiones de llenado del ventrículo izquierdo que ocurre en diástole, por supuesto, y que son importantes porque son marcadores de la relajación del ventrículo, del grado de rigidez y de complacencia que cada una de estas cámaras ha de tener. De modo que cuando uno habla del llenado de la aurícula o del llenado del ventrículo tenemos que entender que dependen en gran medida de las características físicas de esa cámara pero también depende de las características de las cámaras que comunican. De modo que las presiones de llenado de la aurícula van a depender en gran medida de las presiones que encontremos en el ventrículo y viceversa. Con respecto a la utilidad de la ecografía y cómo es que la ecografía puede evaluar cada uno de estos aspectos de las curvas de presión que vemos en este diapositivo creo que lo más importante es que por mucho que nosotros querramos obtener mediciones exactas realmente lo que nosotros hacemos son estimaciones de presiones. No tenemos la capacidad, como si tiene un catéter, de tener presiones directamente medidas de modo que cada una de las variables que nosotros utilicemos van a apuntar básicamente a estimar la presión media de la aurícula izquierda o la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o la presión de enclavamiento o wedge pressure, como se conoce en inglés. Porque en realidad, más allá de que son muchas otras las presiones que pudiéramos medir bien sabemos que desde un punto de vista clínico estas son las presiones que marcan la presencia de síntomas y los cambios hemodinámicos que un paciente ha de tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de las curvas de llenado y de las curvas de vaciamiento desde un punto de vista de la evaluación por Doppler y por ecocardiografía entonces tenemos que hacer este tipo de correlaciones como vemos en el slide que tenemos aquí en el panel del lado izquierdo vemos lo que sería la función diastólica normal en el cual tenemos un llenado pasivo del ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral con este flujo en válvula mitral marcado por la onda E como vemos en el panel de la izquierda nuevamente que les marco aquí con una flecha y luego vendrá la contracción auricular con nueva elevación del flujo transmitral que nos marca la presencia de la onda E pero lo que vemos del lado izquierdo es lo que sería la fisiología normal y el panel más bajo dentro de esta columna de flujo normal nos marca también las velocidades miocárdicas que nosotros medimos con el Doppler tisular y como vemos aquí nuevamente tenemos la onda E' y la onda A' que correlacionan con los flujos pero que en realidad no reflejan flujos sino reflejan actividad a nivel miocárdico los paneles central y de la izquierda marcan estados patológicos estados anormales en los cuales la relajación está anormal tenemos que entender que cuando empieza a haber disfunción diastólica el primer paso que ha de ocurrir es que la relajación ventricular se afecta cuando las presiones de la aurícula izquierda son aún normales y en estadios más tardes pasaremos de lo que es el panel central al panel de la derecha como vemos aquí donde la relajación que está afectada termina con las consecuencias de presión de la aurícula izquierda elevada entonces ¿cómo es que estas cosas nosotros las podemos detectar? pues bien, dijimos que en los estadios más tempranos cuando lo que hay es alteración de la relajación pero sin elevación de las presiones auriculares entonces el llenado pasivo simplemente por una cuestión de presiones presiones más altas en el ventrículo sin elevación de las presiones en la aurícula nos llevarán a que las velocidades de llenado pasivo sean más bajas entonces cuando comparamos el estadio normal con presión con velocidades E normales el siguiente paso será que las velocidades E bajan debido a que este juego de presiones de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo se ven afectados y las velocidades de flujo cambian en consecuencia lo que empieza a tener mayor predominancia en este llenado ventricular será entonces la onda A que corresponde a la contracción auricular izquierda y como vemos aquí en la medida en que la onda E baja porque son presiones más altas a nivel ventricular entonces la patada de la aurícula izquierda va a generar un flujo más alto con velocidades de flujo más altas y por lo tanto tenemos una inversión del radio E A en cuanto a las velocidades tisulares que son en realidad manifestación de lo que está ocurriendo a nivel miocárdico como vemos aquí la onda E' disminuye exactamente debido a la relajación alterada en la pared ventricular izquierda conforme la disfunción diastólica se hace, progresa y se hace más severa nos empezamos a encontrar con que no solamente tenemos alterada la relajación sino que ahora además tenemos elevadas las presiones de la aurícula izquierda y la consecuencia de eso es que entonces en el momento en que la válvula mitral se abre el llenado de aurícula a ventrículo se facilita porque ahora tenemos presiones proximales o sea presiones en la aurícula izquierda que impulsan la sangre hacia el ventrículo izquierdo más rápidamente entonces esa onda E' transmitral que habíamos visto que estaba disminuida en estos estadios más tarde vuelve a elevarse no porque la relajación esté mejor del ventrículo izquierdo sino porque las presiones de la aurícula izquierda ahora están elevada y hay un gradiente de presiones más alto y como consecuencia de esta elevación de la onda E la importancia de la patada auricular en este caso para el llenado ventricular empieza a disminuir y por eso es que el radio EA se normaliza y eventualmente se radicaliza si uno quiere con presiones E muy altas y presiones A muy bajas y como vemos a nivel del miocardio marcado aquí por el Doppler tisular está alterado con presiones con velocidades E' muy bajas para poder hacer todas estas mediciones es muy importante que entendamos las limitaciones en cuanto a la técnica del Doppler tisular dependiendo de donde colocamos la muestra del volumen para estas velocidades tisulares entonces tendremos diferentes curvas la curva normal con una colocación adecuada a nivel del anillo de la válvula mitral a nivel septal en este caso como vemos en el panel A que tiene curvas con bordes muy bien delineados y aquí podemos ver muy bien una onda E' y una onda A' que son las que nos interesan en particular para la valoración de la función diastólica hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta evaluación en no cometer el error que se ve aquí en el panel B en donde el volumen de la muestra está colocado más a nivel del segmento basal no del anillo como debiera estar aquí debajo y entonces tenemos que entender el concepto de que en la medida en que este volumen se va moviendo hacia de basal hacia apical las velocidades irán decreciendo no porque haya velocidades diferentes sino porque en realidad la fisiología es diferente en los distintos segmentos miocárdicos el panel C muestra otras limitaciones técnicas en este caso la utilización de baja ganancia que también afecta la calidad y el resultado de estas curvas de Doppler tisular y en el caso de los filtros utilizados afectan la calidad de la imagen de modo que en vez de tener bordes nítidos y curvas nítidas empezamos a tener imágenes con bordes borrosos esto es un ejemplo similar pero en vez de hacerlo en el anillo a nivel septal esto de nuevo es una vista de cuatro cámaras ahora movemos el volumen a la cara lateral en vez de la cara septal como teníamos antes y nuevamente volvemos a ver como las variaciones de estas velocidades en particular de la onda de prima que es la que estamos discutiendo aquí dependerán notablemente de donde estemos colocados y si no estamos adecuadamente colocados no solo a nivel apical o basal sino que nos estemos escapando de lo que es el sector miocárdico o si estamos colocándonos a nivel de la aurícula como vemos aquí en el panel D nos va a dar curvas que son anormales y que no nos van a permitir una una medición adecuada y certera otro concepto que es de importancia es el concepto de atontamiento de la aurícula izquierda que sinceramente debemos tenerlo en cuenta por el hecho de que cuando un paciente está con fibrilación auricular o con arritmias que requieren conversión al ritmo sinusal si nosotros hiciéramos las mediciones de la onda E y la onda A inmediatamente después de la cardioversión sea una cardioversión eléctrica o una cardioversión de tipo farmacológica habrá un atontamiento de las fibras miocárdicas de modo que nos vamos a encontrar con un patrón como vemos en el panel del lado derecho con un patrón que es restrictivo que no necesariamente refleja una fisiología restrictiva en el paciente este es un ejemplo en el cual inmediatamente después de la cardioversión vemos una onda E muy alta con una onda A bien baja un radio muy alto de 4.2 que sugeriría un patrón restrictivo pero la realidad es que tres días después cuando el atontamiento se ha recuperado como vemos aquí en el panel de la derecha vemos que las ondas E y A toman una morfología mucho más habitual que realmente marcan una relajación afectada pero no un patrón restrictivo ¿Cómo debemos determinar la presencia de disfunción diastólica en enfermedades cardíacas diversas? Sea que hablamos de la enfermedad coronaria que hablamos de pacientes con hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo con cardiopatía hipertensiva disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con deterioro de la función de la fracción de eyección o con un diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca aun cuando la función sistólica fuera conservada es muy importante que entendamos que la valoración de la función diastólica no depende solo de las variables de codoppler sino que depende en gran medida de lo que son las variables clínicas y la realidad es que cualquiera de estas patologías que tenemos listadas en este en este diapositivo están vinculados a disfunción diastólica tan íntimamente que debiéramos asumir que coexisten o sea si tengo un paciente que tiene hipertrofia patológica del ventrículo izquierdo uno puede asumir que ese paciente tiene disfunción diastólica más allá de lo que el Doppler me esté demostrando o no me esté demostrando y lo mismo aplica para aquellos pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo como mencionábamos antes función sistólica y función diastólica aunque las describamos por separado tienen muchas cosas en común y cuando hay disfunción sistólica hay disfunción diastólica ahora en algunos casos en los cuales hay una fracción de eyección ventricular izquierda normal podemos aún encontrarnos con disfunción diastólica y estos parámetros que vemos en este diapositivo son marcadores si uno quiere de que puede haber disfunción diastólica aún cuando la función sistólica es normal la duración mayor a 30 o la la duración o diferencia de más de 30 milisegundos entre las ondas AR y A de la pulmonar la maniobra de balsalva positiva patrones de llenado diferentes para el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho ondas L presentes en el flujo transmitral y deformación global longitudinal o strain del ventrículo izquierdo alterado y vamos a ver ahora algunos ejemplos de cada una de estas cosas vemos en este diapositivo la velocidad de la onda AR la onda AR es el flujo de las venas pulmonares y vemos que hay un flujo que es retrógrado que es veloz y cuando tenemos este tipo de presentación y la diferencia con la onda A que vemos aquí esto es un marcador de pacientes con disfunción diastólica aun cuando la función sistólica ventricular izquierda está conservada este es un ejemplo de maniobra de balsalva en un paciente con patrón de llenado del ventrículo izquierdo pseudo normal que es lo que esto significa bien como vemos en el panel del lado izquierdo vemos una onda E y una onda A que en teoría parecieran ser de morfología normal con un radio de uno al otro normal pero sin embargo cuando nosotros tratamos de inducir un cambio en el estado de bolemia cambiaremos el llenado pasivo de modo que la presión en la aurícula izquierda caerá durante la maniobra de balsalva entonces el llenado pasivo ante el ventrículo rígido cae de modo que la onda E que parecía ser normal en el momento en que las presiones de la aurícula izquierda disminuyen por motivo del balsalva entonces ese llenado pasivo caerá en una forma similar a lo que habíamos descrito anteriormente como diferencias entre lo normal y los estados tempranos de disfunción diastólica o sea este paciente que si solo viéramos el panel del lado izquierdo en condición basal tiene un patrón EA que pareciera normal cuando hacemos la maniobra de balsalva y disminuimos las presiones de la aurícula izquierda entonces muestra ahora una morfología de lo que sería disfunción diastólica o sea esto es un grado de disfunción diastólica que es mayor para poder hacer estas valoraciones de balsalva es muy importante que tomemos imágenes en las cuales ponemos muchos ciclos cardíacos en la pantalla o sea que tenemos que disminuir la velocidad del sampleado para poder tener muchos ciclos cardíacos y como vemos aquí las velocidades E del lado izquierdo de la pantalla empiezan a decrecer en la medida que balsalva se hace hasta valores mucho más bajos durante la maniobra de balsalva esto es una maniobra de balsalva positiva y esto estaría marcando un paciente que tiene un patrón pseudonormal y por lo tanto disfunción diastólica en este caso lo que estamos mostrando es un ejemplo de la comparación entre el flujo mitral y tricuspideo sobre la base de que el flujo en ambas cámaras derechas e izquierdas ha de ser similar en condiciones normales podemos ver como este caso donde hay un patrón diferente en las cámaras izquierdas el flujo transmitral que pareciera ser normal y lo comparamos con el flujo tricuspideo vemos la diferencia que hay entre uno y otro entonces ante la ausencia y asumiendo que las cámaras derechas son de función normal entonces podemos ver que esta diferencia entre izquierda y derecha en realidad lo que está haciendo es mostrándonos que hay disfunción de tipo diastólica la onda L mitral que es la onda de diastasis es una onda es una onda que aparece entre la onda E y la onda A como tenemos aquí marcada con estas flechas esto es un marcador de presiones elevadas del ventrículo izquierdo pero esto puede verse también en situaciones en las cuales las presiones no son necesariamente elevadas particularmente en el contexto de bradicardias significativas o sea la presencia de ondas L sugiere que tengamos cierto grado de disfunción diastólica por elevación de las presiones ventriculares izquierdas pero esto tiene que ser en el contexto de una frecuencia cardíaca cercana a lo normal porque si hay bradicardia significativa estas ondas pueden estar ahí aun cuando las presiones son normales o cuando la función diastólica es normal y en este caso lo que estamos viendo es la última de las características que habíamos mencionado anteriormente en el cual tenemos patrones de deformación longitudinal del ventrículo izquierdo que puedan ser anormales en este caso con con un strain longitudinal en el rango de los 15% de menos 15% que es anormal de nuevo esto estaría marcando una disfunción de tipo sistólica aun si la fracción de eyección fuera normal y por lo tanto eso correlaciona adecuadamente con disfunción diastólica entonces después de haber volcado todos estos conceptos teóricos básicos donde realmente no hay grandes diferencias entre estas nuevas guías de función diastólica y las guías anteriores vamos a volcarnos a cómo aplicamos esto en la práctica clínica en particular cómo lo aplicamos en cuanto a los criterios diagnósticos de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo cuando tenemos fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo como vemos en este en este diapositivo el objetivo de este grupo que se juntó para escribir las guías nuevas era tratar de simplificar pero a la vez ser más certeros en la forma en que esto se evalúa de tal modo que el grupo decidió tomar cuatro criterios cuatro criterios que han sido seleccionados basados en dos hechos uno que sean mediciones factibles y otro que sean mediciones reproducibles con estas dos cosas en mente se tomaron las cuatro variables que ustedes ven aquí el promedio del radio onda E que sea mayor a 14 cuando la onda E' las velocidades de E' septal sean menores a 7 o menores a 10 a nivel lateral cuando las velocidades de regurgitación tricuspidea sean mayores a 2.8 o cuando la aurícula izquierda sea de dimensiones anormalmente grandes o sea cuando tiene un volumen indexado mayor a 34 mililitros por metro cuadrado asumimos que estos valores son valores anormales pero la presencia de solo uno de ellos no significa que tengamos disfunción diastólica el concepto básico es el siguiente si tenemos cero o uno de estos cuatro asumimos que la función diastólica es normal si tenemos tres o cuatro asumimos que la función diastólica es anormal y si tenemos solo dos entonces es indeterminada la forma más simple que yo veo para abordar este esta valoración es la siguiente si de los valores que tenemos disponibles menos del 50% son normales son anormales entonces la función diastólica es normal si más del 50% son anormales entonces es anormal y si tenemos mitad y mitad será entonces de tipo indeterminado y esto es importante porque muchas veces vamos a encontrarnos con que no podemos tener mediciones adecuadas de estas cuatro variables de modo que si tuviéramos solo tres y dos de ellas son anormales tenemos más del 50% de las variables anormales entonces ese paciente será anormal convengamos para dar un ejemplo si tenemos un paciente en el cual las cuatro variables están bien medidas y solo la primera y la segunda el promedio de E y E' y la velocidad de E' son anormales tenemos dos de cuatro dos de cuatro significaría entonces que la valoración de función o disfunción diastólica es indeterminado sin embargo si en ese mismo paciente la calidad de la imagen por ejemplo de la aurícula izquierda para medir un volumen indexado no fuera adecuado y entonces solo tenemos tres entonces esos dos de las tres variables disponibles nos harían pensar que tenemos más del 50% anormal y por lo tanto estaríamos en presencia de disfunción diastólica es un concepto al cual vamos a volver durante esta presentación en reiteradas ocasiones este es un ejemplo de un paciente de 31 años con un soplo cardíaco que tiene un eco 2D y un eco con Doppler color normal sin grandes anormalidades a nivel de valvular con una función diastólica normal y como es que decimos que tiene la función diastólica normal bueno volvemos a las cuatro variables tenemos una onda E' y un radio de E a E' que son normales tenemos un volumen indexado de la aurícula izquierda que es normal y tenemos velocidades picos de la regurgitación tricuspida menores a 2.8 o sea este paciente tiene las cuatro variables negativas de modo que su función diastólica es normal y eso es lo que realmente haríamos al interpolar si uno quisiera los resultados en este caso este gráfico que es muy similar al anterior habla sobre la estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en pacientes con disfunción diastólica perdón con disfunción sistólica baja fracción de eyección o aquellos que tienen una fracción de eyección normal pero con disfunción diastólica y es de nuevo tratando de simplificar un cuadro que pareciera ser complicado si empezamos con la valoración del radio de onda E a onda A como vemos aquí del lado izquierdo y ese valor es menor a 0.8 entonces estamos en presencia de un paciente con disfunción de grado 1 asumiendo que de los tres criterios que tenemos aquí listados que son de nuevo un promedio de E con E prima mayor a 14 una velocidad tricuspida menor a 2.8 y un volumen indexado normal entonces si solo tuviéramos ese E a A el radio de onda E a onda A normal estaríamos en presencia de un grado 1 porque eso manifestaría elevación de las presiones de fin de diástole de nivel ventricular pero presiones de la aurícula izquierda normales o sea eso es lo que llamaríamos un grado 1 de disfunción diastólica en teoría eso de por sí no debiera ser una justificación para síntomas de modo que si el paciente viene con síntomas de disfunción de insuficiencia cardíaca y tiene un patrón de Doppler consistente con grado 1 entonces tenemos que pensar que hay algo que no estamos evaluando adecuadamente por ejemplo que en realidad esto sea un patrón de tipo pseudonormal o que el paciente tenga enfermedad coronaria u otro tipo de patología por ejemplo disfunción diastólica inducida por el esfuerzo de lo cual vamos a hablar hacia el final de esta presentación con respecto a cuál sería el valor de un test de esfuerzo para evaluación de función diastólica del esfuerzo entonces de esta forma estamos identificando aquellos pacientes que tienen elevada la presión de fin de diastro del ventrículo izquierdo marcado por el radio EAA pero que tiene presiones de la aurícula izquierda anormales ya que no consigue tener los criterios que vemos en el cuadro central de nuevo aquí tenemos tres criterios entonces si tenemos el 50% de estos criterios anormales hablamos más del 50% hablamos de anormales si tenemos menos del 50% hablamos de presiones de aurícula izquierda de tipo normal ahora cuando la onda E y onda A se asocia con patrones de presión auricular izquierda alta elevados entonces ya no estamos más hablando de un grado tipo 1 sino que estamos hablando de un grado tipo 2 o de un grado tipo 3 en el caso en que el radio de EAA sea muy elevado realmente marcando una fisiología de tipo restrictiva o sea que realmente lo que estamos haciendo aquí es usar la onda E y la onda A como marcador de las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo y usar estas tres variables de criterio para determinar si las presiones de la aurícula izquierda están elevadas entonces ahora sabiendo las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo y las presiones de la aurícula izquierda podemos clasificar a nuestro paciente en grado 1 grado 2 o grado 3 de disfunción diastólica este caso clínico es un hombre de 63 años con disnea recurrente en su actividad diaria con ortopnea y edemas en ambos miembros inferiores que tiene un inicio gradual y curso progresivo de estos síntomas es diabético en tratamiento y tiene hipertensión de más de 10 años de evolución tiene un grado de insuficiencia renal crónica con creatinina de 2.5 y este es el ecocardiograma que estamos viendo en el cual vemos que hay cierto grado de reugitación mitral pero no es un grado de reugitación mitral que justifique los síntomas tan severos que este paciente está teniendo con una fracción de inyección relativamente normal que tampoco justificaría la insuficiencia cardíaca que el paciente está teniendo pero entonces cuando miramos al flujo mitral y a las velocidades tisulares nos encontramos con que tiene una onda E y onda A de radio conservado pero con unas ondas E' muy bajas de modo que el radio E a E' parece estar elevado tanto si lo hacemos a nivel septal como a nivel lateral el jet de reugitación tricuspida por Doppler lo vemos aquí las velocidades son elevadas son definitivamente más altas que 2.8 en este caso 3.6 de modo que en resumen para este paciente lo que tenemos son datos clínicos compatibles con insuficiencia cardíaca con un radio E a A entre 0.8 y 2 con un radio E a E' anormal elevado dilatación de la aurícula izquierda y velocidades de reugitación tricuspida alta entonces si tratamos de extrapolar esto en el cuadro del cual habíamos hablado recientemente tenemos un radio que lo coloca en la columna azul si uno quiere de los 3 criterios para evaluación de la presión de la aurícula izquierda este paciente tiene los 3 y al tener los 3 positivos entonces este paciente entra dentro del grado 2 de disfunción diastólica este segundo caso clínico es una mujer de 66 años con historia previa de infarto agudo de miocardio que presenta episodios recurrentes de disnea en actividades cotidianas tiene inicio de la disnea desde hace 6 meses con un curso progresivo de los síntomas antecedentes de diabetes hipercolesterolemia e hipertensión sin antecedentes de enfermedad pulmonar como vemos en este caso con la ecografía 2D la paciente tiene trastornos segmentarios de la motilidad parietal y tiene cierto grado de calcificación del anillo mitral lo vemos también en estas vistas apicales los trastornos regionales de la motilidad parietal y cuando vemos la valoración por Doppler a nivel de la válvula mitral tenemos un radio E a A muy elevado mayor a 2 y tenemos también alteración como vimos en ejemplos anteriores en el flujo de las venas pulmonares con la onda AR presente y prolongada o sea en resumen esta paciente tiene datos clínicos también compatibles con insuficiencia cordíaca en este caso la función ventricular izquierda está deprimida con una baja fracción de inyección y trastornos regionales tiene relación E a mayor a 2 una relación S D en las venas pulmonares de las ondas S y D pulmonares menor a 1 una aurícula izquierda dilatada entonces nuevamente si extrapolamos esto al cuadro de valoración para la estimación de las funciones ventriculares en casos de disfunción ventricular izquierda sistólica nos encontramos ya de entrada en la primera rama de diagnóstico con un radio E a A mayor a 2 lo cual nos habla de un patrón de tipo restrictivo con grado 3 de disfunción diastólica o sea este paciente tiene elevación de la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo tiene además elevación de las presiones de la aurícula derecha en un grado mayor a la paciente que habíamos mencionado anteriormente y estos son los trazados de hemodinamia con una presión de enclavamiento de 22 como vemos en este caso hasta aquí hemos descrito cómo valorar la función diastólica en aquellos pacientes que tienen función sistólica conservada y en aquellos que tienen función sistólica alterada que son realmente los dos cuadros que hemos presentado anteriormente pero hay ciertas patologías en las cuales la función diastólica es particularmente compleja y que presentan desafíos diagnósticos un poquito altos un poquito más altos si no quisiera la miocardiopatía hipertrófica es uno de ellos entonces cómo determinamos presiones de llenado elevadas en miocardiopatía hipertrófica en ausencia de regurgitación mitral significativa y este es un punto importante porque como bien sabemos hay dos poblaciones que deberíamos diferenciar en este caso para miocardiopatías hipertróficas aquellos con regurgitación mitral significativa y aquellos sin regurgitación mitral aquí es lo que estamos presentando en este diapositivo los casos que no tienen un grado significativo de regurgitación mitral y en este caso lo que vamos a hacer es utilización de los valores habituales que estuvimos ya describiendo el volumen indexado de la aurícula izquierda la velocidad pico de la regurgitación tricuspidea el radio de onda E a E' y la duración de las ondas A pulmonares y y transmitral entonces nuevamente si tenemos más del 50% de estas variables anormales estaremos hablando de disfunción diastólica si estamos perdón los pacientes tienen disfunción diastólica estaremos hablando de presiones de llenado elevadas si tienen menos del 50% las presiones de llenado no estarán elevadas y si tienen exactamente el 50% la valoración nuevamente es indeterminada ahora en el caso de regurgitación mitral en estos pacientes es un poquito más complejo porque hay ciertas algunas de estas variables que no vamos a poder utilizar y realmente hay dos variables que son las que toman mayor valor en este caso particularmente la velocidad pico de la regurgitación tricuspidea porque al haber una regurgitación mitral más significativa entonces nos vamos a encontrar con que las variables de Doppler transmitral y el tamaño de la aurícula izquierda no tienen un valor particularmente predictivo con respecto a las presiones porque son valores que llaman estar anormales solo por el hecho de tener miocardiopatía hipertrófica y eso es lo que vemos en este diapositivo presión de fin de diástole de ventrículo izquierdo elevada con presión de la aurícula izquierda normal de acuerdo a las mismas variables o criterios que ya hemos estado mencionando este es un paciente en el cual la presión de la aurícula izquierda está elevada como vemos aquí un radio E a E prima elevado y etcétera en este caso en este caso vemos un paciente con un patrón restrictivo en el cual claramente la onda E y la onda A tienen un radio alto mayor a 2 además vemos la presencia de la onda L que ya hemos mencionado anteriormente y las ondas E prima que son particularmente bajas tanto a nivel septal como a nivel lateral voy a tratar de evitar explayarme mucho en el concepto de constricción perical de que miocardiopatía restrictiva la sociedad americana de eco tiene unas guías que son especialmente dedicadas a enfermedades del pericardio y este tópico está descripto más en detalle ahí creo que lo que sí es importante es tratar de simplificar el concepto el concepto de que la constricción pericárdica es una enfermedad que no afecta necesariamente al miocardio a diferencia de la miocardiopatía restrictiva de modo que si nosotros vemos o hacemos un análisis del tejido miocárdico en el caso de una constricción pericárdica las fibras miocardicas debieran comportarse de forma normal y la miocardiopatía restrictiva debiera ser exactamente al revés todo lo que quiero mencionar en este sentido es que vamos a usar el radio de onda E a onda A la dilatación de la vena cava inferior si estas cosas no están presentes es muy raro que el paciente tenga ni restricción ni constricción si si tiene estas cosas entonces miramos la motilidad del septum interventricular y las variaciones con la respiración si estas cosas no están presentes deberemos hacer otro tipo de imágenes como un cateterismo cardíaco o resonancia magnética para evaluar constricción pero si estos si están presentes entonces es donde nos volcamos a la utilidad del Doppler tisular y de nuevo el Doppler tisular con velocidades normales nos habla de un miocardio normal o sea una pericaretis constrictiva a diferencia de aquellos donde las velocidades de E' son muy bajas que hablan de cardiopatía restrictiva y realmente podríamos hablar sobre este tema en particular por un periodo bastante más largo pero escapa un poquito al objetivo de esta presentación y de estas guías los refiero para ello a las guías de enfermedades pericárdicas que el doctor Alan Klein publicó hace unos pocos años también con EIC la función diastólica valorada mediante ECO Doppler en pacientes con trasplante cardíaco también generan algunos desafíos y básicamente los conceptos básicos aquí tienen que ver con la presencia habitual de un patrón tipo restrictivo tipo restrictivo no que necesariamente el paciente tenga enfermedad restrictiva o fisiología restrictiva ya que los corazones provienen de estudiantes que son más jóvenes que el recipiente la velocidad E' del anillo mitral es de gran utilidad para esto si la E' está reducida entonces si probablemente hay alteración de la relajación con un llenado restrictivo y la presión auricular izquierda se encuentra en elevada pero si la E' es normal lo más probable es que la fisiología sea normal en este paciente y el segundo valor que es importante es la velocidad pico tricuspida de nuevo cuando es anormal nos habla de posibles presiones elevadas a nivel ventricular estos son ejemplos de lo que estábamos mencionando la onda E la onda A la onda E' a nivel septal y lateral en un paciente con presiones elevadas es importante también entender que cuando tenemos pacientes con presiones de aurícula izquierda elevada no solamente nos encontraremos con una onda E' baja sino que además nos vamos a encontrar con que las velocidades diastólicas en realidad están alteradas con una con una con un con ondas diastólicas que se proyectan hasta el momento de la sístola las estimaciones de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en fibrilación auricular son otro desafío importante obviamente en este caso no tenemos contracción auricular por lo tanto no tenemos la onda A y además de que no tenemos la onda A esto cambia la fisiología del llenado ventricular notablemente entonces acá nos vamos a tener que basar en algunos conceptos básicos como son la los tiempos de desaceleración cuando es menor a 160 mil segundos en pacientes con deterioro de la presión de infección eso marca altas presiones de llenado cuando la presión la velocidad pico es mayor a 2.8 o en pacientes con enfermedad miocárdica etcétera un valor que es importante aquí entender es el de la reducción de la variabilidad de latido a latido sabemos que en fibrillación auricular estas variaciones son notables pero en la medida en que las que las presiones se van elevando la variación va disminuyendo en cuanto a las velocidades de flujo transmistral o sea que ese es otro punto importante a tener en cuenta y esto es lo que estamos viendo aquí un paciente con fibrillación auricular de la aurícula izquierda elevada donde vemos en el panel de la izquierda y superior una onda L donde vemos altas velocidades de revurgitación tricuspidia y bajas E' con respecto al futuro y no es que quiero dejar muy claro que estas no son recomendaciones de aquí en adelante simplemente voy a mencionar algunas áreas donde se está empezando a hacer investigación particularmente en lo que es la utilización de los índices de deformación longitudinal tanto a nivel ventricular como a nivel auricular van a encontrar ustedes diferentes reportes en la literatura que son prematuros que son nuevos y que no están al nivel de que este comité pueda recomendarlos para su utilización desde el punto de vista clínico pero son cosas que probablemente en los próximos años sigamos viendo más y más quiero terminar simplemente haciendo mención sobre lo que es la prueba de esfuerzo diastólica la prueba de esfuerzo diastólica está indicada en pacientes con disnea y disfunción diastólica de grado 1 o sea aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene síntomas que están fuera de la proporción son disproporcionados al grado de disfunción diastólica que tenemos básicamente quiero decir que lo que se hace es un estudio sea en bicicleta supina que tal vez es el preferido para poder hacer una evaluación dinámica durante todo el esfuerzo o en una cinta ergométrica donde tomamos las diferentes mediciones que están aquí listadas y que estuvimos hablando durante la última hora y lo vamos a considerar positivo de nuevo cuando se encuentran las tres variables que utilizaremos que son el promedio de la onda E y E' la velocidad tricuspidia y las ondas E' a nivel septal elevado este es un ejemplo en el cual las velocidades tricuspidias se elevan comparando lo basal que está arriba con el esfuerzo vemos también que la onda E se eleva notablemente durante el esfuerzo sin un cambio significativo en la onda E' de modo que aunque la onda E' no ha cambiado el radio entre E y E' se eleva notablemente de la misma forma que ocurre con las velocidades tricuspidias de regurgitación tricuspidia o sea este sería un caso en el cual un grado leve de disfunción diastólica a nivel basal se convierte durante el esfuerzo en un grado más significativo que probablemente sí explique los síntomas que el paciente ha tenido con esto voy a cerrar este webinar espero que les haya sido de utilidad nuevamente quiero agradecer al doctor sheriff nage que ha escrito la versión original de este webinar en inglés y que ha dirigido las guías de disfunción diastólica 2016 y quiero agradecer a a a mis colegas de el instituto cardiovascular de buenos aires la doctora maría sol andrés y mariana maía que han asistido en la traducción de este documento muchísimas gracias